¿Cómo vamos a trabajar con tres cosas? Un grupo de Facebook y lo tercero, utilizamos un hashtag de Twitter. Para todo lo que hacemos en clase, todas las cosas que trabajamos, las subimos a la nube y al contarlas aprendemos mejor nuestro trabajo diario. El primer grupo que va a salir va a ser el de Alcalasfera.es. Y nuestra primera artista invitada es Eli. Así que aquí estás. Somos de cuarto de la ESO, de diversificación. Cursamos en el Instituto Atenea de Alcalá de Henares. Y la página web consta de un grupo de Facebook, Twitter, Facebook y la página en sí. Como podemos ver en la página principal... No, con él, con él. Ah, vale, vale. Vemos la primera excursión que hicimos y por el parque de los cerros de Alcalá de Henares y podemos ver toda la contaminación que tenemos por encima. Usamos precisamente Facebook para subir trabajos sobre vídeos y excursiones realizados en clase en el grupo que tenemos que se llama Acosistema Henares. Acosistema Henares lo componen alrededor de 60 personas, alumnos de otros años y personas que participan voluntariamente para nuestra enseñanza, como un investigador de la Universidad de Alcalá y una especialista en el medio ambiente alcalaino, doctorada en ciencias ambientales. Lo que nosotros hacemos es que con la cartografía de nuestra zona, utilizando mapas de escala 1.50.000, 1.25.000, las calcamos en cartón, las curvas de nivel. Y así formamos lo que sería todo nuestro entorno, todo el parque de los cerros. Twitter es una red social en la que trabajamos haciendo Twitter, que son pequeñas frases de 140 caracteres a las que podemos añadirles un enlace de fotografías o vídeos. Nosotros siempre le añadimos un hashtag para que después podamos reconocerlo o buscarlo. Nos lo ha proporcionado el ITE, que es el Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. Bueno, y esta aplicación se llama Climatic y es una aplicación muy interactiva en la que podemos ver varios apartados, como por ejemplo la atmósfera y el clima, y otros apartados más interesantes, como los climodiagramas, el mapa del tiempo, y un completo glosario sobre climatología. Y a base de práctica, pues la verdad que nos podemos quedar con una información que es bastante buena, y que como ya digo, hubiera costado mucho trabajo trasegarlas y lo hicieramos sobre todo en el libro. Las fotografías, buscarlas, para mí es muy cómodo tener una serie de aplicaciones elegidas, y es decir, vamos a trabajar con esta aplicación, en cuanto estamos trabajando en la atmósfera.